Hola, mi nombre es Jeka y un día más bienvenido al curso de maquillaje Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y como pudieron ver en el título del video, estaremos hablando de cómo contornear nuestro rostro perfectamente y sí, pues básicamente les traigo técnicas muy profesionales que se utilizan diariamente en los maquillajes para fotografía, video, eventos especiales obviamente este no es un maquillaje para el día a día pero si deseas hacerte este maquillaje todos los días, está bien o sea, solamente requieres un poquito de tiempo pero espectacular por ti entonces mis amores, les traigo hoy este contorno obviamente esto no tiene highlight, es simplemente contorno porque quiero enfocarme bien y enseñarles bien cómo crear un contorno para ti para ti o para si quieres trabajar profesionalmente como maquillista entonces basta de echarla y comencemos ya con este video lo que vamos a hacer básicamente va a ser devolverle la forma al rostro ya que cuando aplicamos bases, polvos, como pueden ver nuestra piel se ve muy plana básicamente sin ningún tipo de facciones y es lo que queremos resaltar para vernos más bonitas con pómulos más pronunciados, la nariz un poquito más delgada y así devolverle la vida a nuestro rostro con un poquito de color también lo cual nos vamos a ver mucho más saludable aplicando un contorno correctamente lo que vamos a hacer básicamente para comenzar es aplicar los colores oscuros muchas veces se preguntarán pero qué tipo de contorno aplico según mi tipo de piel y lo que les recomiendo siempre cuando estamos aplicando un contorno profesional es muy diferente al contorno que utilizamos día a día es un contorno que lleva dos pasos una es la aplicación del producto en crema y la segunda parte es el producto en polvo para sellar hay muchísimos deformatos y uno que les voy a enseñar es este que es como un corrector o básicamente es un corrector pero en un tono más oscuro que tu piel y esto lo puedes usar de igual manera también podemos encontrarlos en lo que son las paletas de crema y ahí podrán ver que también tiene varios tonos que puedes utilizar también como contorno otro formato que podrás encontrar lo que ya me sucia la mano es este tipo que es como cremoso pero en forma de stick lo cual es muy fácil de utilizar ya que la precisión es perfecta ya que tenemos acostumbrado a nuestras manitos a escribir o a la forma del lápiz o sea me parece una muy buena opción y fácil solamente que no tenemos la facilidad de encontrar muchos colores como en lo que son los correctores o las paletas de contornos que son específicamente para esto comenzaré con este el contorno, la parte oscura del contorno que es lo que vamos a hacer que vamos a hundir básicamente las áreas que queremos que se vean más pequeñas o más hundidas va a ser tres tonos más oscuros que nuestra piel así como lo es, tres tonos, cuatro tonos dependiendo de cómo tú quieras hundir tu piel muchas veces los maquillistas utilizamos hasta tres tonos de contorno aunque no lo crean para darle como una dimensión más perfecta a la piel con esto me refiero a que vamos a utilizar una raya de un contorno bien oscuro una raya de un contorno no tan oscuro y una raya que se asemeje o broncee un poco nuestra piel lo cual va a dar un efecto de hundimiento y se va a ver muchísimo más profesional este tipo de trabajos obviamente no te voy a hacer este video ahorita porque creo que uno debe ir paso por paso y luego obviamente practicar este tipo de técnicas vamos a comenzar con las más simples e igual se ven hermosas si es para ti te recomiendo utilizar el mismo aplicador pero si ya lo quieres hacer de manera profesional nunca hagas esto porque puedes intoxicar básicamente tu producto y no queremos esto porque es muy peligroso no se imagina lo peligroso que es una infección en la piel así que básicamente lo que puedes hacer es coger una brochita retirar el producto todo lo que vayas a utilizar o con algún tipo de cotón y aplicarlo en el área aplicar toda la cantidad de producto que vas a utilizar en el área o ese tipo de paletas que se utilizan profesionalmente para no contaminar los productos de maquillaje ahora vamos a tomar un poco del contorno y vamos a ir obviamente contorneando nuestra piel ahora ustedes se preguntarán ¿dónde aplico el contorno? ¿cómo sé si lo estoy aplicando bien o no? entonces una de las técnicas antiguas que siempre hemos utilizado es la boca de pescado ok vamos a hacer la forma de boca de pescado o cara de pescado que va a ser voy a tomar mi espejo para poderles mostrar bien ustedes y aquí van a poder sentir el hueso donde se divide nuestra mandíbula o el huequito que tenemos aquí este va a ser el punto inicial del contorno vamos a ir aplicándolo y hay muchas maneras de hacerlo a mí me gusta siempre darle como una curvita al cachete para que este cachetico que tengo aquí se vea más pronunciado pero en caso que tú tengas unos pómulos bien pronunciados naturalmente y no quieras que se marque más simplemente hazlo recto pero jamás vayan a bajar la dimensión del contorno porque esto va a dar un aspecto como que tu cara está hacia abajo y como caída o sea como más avejentada ustedes saben que con los años nuestro rostro va cayendo así literalmente pero como les digo en este caso vamos a hacer el efecto contrario para vernos jóvenes y bien bellas es muy importante siempre hagan la conexión del nacimiento del cabello con la parte del contorno ¿por qué? porque esto le da un poco más de realismo a tu maquillaje ahora la brocha es muy importante y este tipo de brochas son las ideales para difuminar el contorno ya que tienen los pelitos suaves arriba y no te va a manchar no te va a arrastrar el producto pero la forma adecuada de difuminarlo es suavemente con muchísima paciencia sin retirar producto porque muchas veces no desesperamos y aplicamos con mucha fuerza y no logramos el efecto deseado como pueden ver ahí lo estoy aplicando justamente con la puntita de la brocha y se va ¿ves? se va desvaneciendo poco a poco de igual manera la parte de arriba y ahí comenzamos a darle ya dimensión al rostro y como pueden ver la diferencia es abismal miren este lado y miren esto que hermoso va quedando ahora vamos a ir suavizando la parte de aquí porque no queremos que se vea una mancha fuerte sino más bien como que es natural que nosotros tengamos esos pómulos perfectos y es ahí donde el maquillaje comienza a verse mucho más profesional en esos detalles en esas en esas pequeñas dimensiones que no vemos rayas en esa difuminación es que tu maquillaje comienza a elevarse así que esto no se debe de la primera aplicación mis amores sino con la práctica poco a poco ustedes lo irán logrando y les voy a enseñar lo que sería la frente este caso no es para todos pero si es para chicas como yo es que tenemos muchísimas frentes como pueden ver mi frente es muy grande y es muy importante también darle como un poquito de color sobre todo en las frentes grandes como la mía si tienes frente pequeña esto no es necesario hacerlo simplemente puedes limpiar un poquito la brocha y difuminar esto y listo pero si tienes la frentecita grande como la mía esto te va a servir muchísimo de igual manera vamos a difuminar poco a poco con la puntita de la brocha hasta lograr el difuminado perfecto o sea que no queden rayas una cosa muy importante al principio uno tiene miedo de maquillarse sobre todo aplicar el contorno pero les recomiendo que no tengan miedo háganlo sin ningún tipo de miedo si le queda así un poco loco no se preocupen lo único que tienen que hacer es coger paciencia contar, respirar y seguir difuminando no se preocupen porque en serio sé que ustedes lo van a lograr con estos videos que les estoy haciendo en serio este curso de maquillaje fue diseñado para todas y espero que con muchísima paciencia ustedes sigan aprendiendo en cada clase y no olviden practicar hasta el cansancio o no hasta que lo logren porque en serio sé que cualquiera de ustedes puede lograr uno de estos maquillajes difuminando poco a poco como les digo la parte aquí es muy importante porque vamos a suavizarlo hasta que apenas se vea nada o sea que se difumine perfectamente con nuestra piel o el color de la base queremos que desaparezcan esas líneas así que con mucha paciencia me gusta marcar esta raya de este lado aquí porque va a hacer que el pómulo se vea más pronunciado pero de igual manera hay que suavizarla no vamos a dejarla así tan fuerte vamos a ir suavizándola poquito a poco dejando siempre esta raya de aquí un poquito más oscura que el área de aquí este es un truquito que tal vez muchísimos de ustedes ya conozcan pero bueno eso lo enseño para todas porque este video es para todas las chicas y es utilizar un poquito de contorno también en esta área de aquí como pueden ver yo tengo un poquitico de papada pero es simplemente para difuminar y disimular este gordito que tenemos aquí muchísimo muchísimo lo tenemos y hacer que nuestra mandíbula se vea mucho más marcada esto queda muy muy bonito y hace que automáticamente nos veamos un poquito delgada en caso de que tu tipo de rostro sea redondo no te recomiendo nunca poner aquí contorno sino aquí atrás y de este lado para que tu rostro automáticamente haga esta forma si tienes como yo la carita alargada tipo óvalo lo que te recomiendo siempre es aplicar un poquitico un poquitico en el área del mentón pero bien poquitico y esto automáticamente nos va a ayudar a que nuestro rostro no se vea tan alargado otro pequeño truco es utilizar un poquitico de igual del contorno debajo de la nariz y lo vamos a difuminar suavemente hasta que no quede ningún tipo de marcas porque no queremos que se den cuenta de estos trucos ¿verdad? entonces suavemente lo difuminamos ahora para lo del contorno de nariz les haré un video solamente dedicado a esto así que quédense viendo para el próximo video ahora vamos a ir a lo que será la iluminación ahora para iluminar solamente vamos a tomar un color o un corrector en este caso que sea un tono más claro que nuestra base de maquillaje si queremos lograr este efecto de iluminar si tu efecto que quieres lograr es simplemente que se mire muy natural pues escoge el mismo color de tu base de maquillaje vamos a aplicarlo de igual manera si lo quieres hacer de forma profesional no contamines tu producto aplicándolo directamente al rostro al rostro vamos a ponerle nuestra mano que esté limpia obviamente chicas nuestras manos siempre tienen que ser lavadas antes de maquillarnos como les digo nadie sabe lo peligroso que es una infección en la piel no se imagina en serio yo he leído cosas que me he quedado loca así que es muy importante mantener siempre la limpieza necesaria con respecto al maquillaje ahora con una brochita vamos a aplicar en el área que queremos iluminar en este caso obviamente vamos a hacerlo en forma triangular y enfocándonos en el área más oscura ya que es el área que también queremos corregir y que se vea más clarita en este caso mis ojeras son de drácula así que ok vamos a poquito a poco vamos a aplicarlo con una brochita e ir difuminando las partes donde se acaba poquito a poco todo depende de cómo es tu tipo de rostro y es muy importante saber esto en caso que tengas el rostro redondo y quieres darle como un efecto más alargado vamos a poner un poquito esto yo no lo debo hacer porque me va a hacer mucho más larga la mandíbula pero quiero enseñarles un poquito del efecto cómo se hace vamos a poner un poquito en el área de la mandíbula esto para todas mis chicas que tienen el rostrito redondo y queremos darle que sea más delgado y alargadito y también obviamente vamos a iluminar un poquito la nariz si tienen frente pequeña y quieres darle como que se vea más amplitud también vamos a darle un poquito de iluminación a la frente en el área del medio ahora ya después de haber aplicado el producto vamos a difuminar todo esto que es muy importante que no haya líneas y que quede lo mejor posible lo difuminamos suavemente nunca aprieten siempre les digo lo mismo porque sé que muchísimos están aprendiendo junto conmigo nunca aprieten muy duro la esponja sino suavecito para no perder el efecto y la cobertura de este producto tampoco dejar parches ni manchas esto es muy importante lo que sería el corrector y el externo de este corrector pero ahora les voy a enseñar otro truquito para que quede mucho más difuminado bien suavecito como pueden ver muy suave súper suave no se olviden de esto e iremos difuminando hasta que no queden marcas que quede perfectamente compenetrado con el contorno y la base de maquillaje y puedes utilizar para la parte de la frente lo que sería el fondito o el tracerito ahora con la brocha que utilizamos anteriormente para el contorno vamos a suavizar lo que sería esta parte de aquí que sería la unión del corrector o iluminación con lo que sería el bronce suavemente ahora para sellar el contorno te recomiendo utilizar un polvo translúcido les voy a decir una cosa y en esto si voy a ser muy honesta no todos los polvos translúcidos funcionan de igual manera y les quiero recomendar este que es muy económico en serio dura muchísimo tiempo y ustedes lo han de reconocer y si no lo reconocen se los recomiendo muchísimo es la marca RCMA es un polvo muy hablado y la verdad es que tiene un precio bastante económico y funciona perfectamente para sellar bien tu maquillaje sin que se haga grumo sin que se dañe los colores y este tipo de cosas que son muy importantes para el contorno básicamente lo que vamos a hacer vamos a utilizar un poquito de este polvo hay quien aplica mucha cantidad ya aplico cantidad media ni mucho ni poco para que haga el efecto que quiero entonces vamos a ponerlos en el área donde aplicamos el corrector y esto básicamente siempre lo hago para que mis líneas de expresión no se marquen aún más con lo que es la cremosidad del corrector todos los correctores de los mejores hasta los no tan buenos siempre van a dejar nuestras pequeñas marcas de las líneas de expresión esto sucede muy a menudo pero con este producto honestamente pues no es tan dramática el tema de las líneas de expresión entonces vamos a poner una cantidad apropiada y si tienes piel grasa te recomiendo ponerlo en las áreas donde más sudoración vas a tener mi piel es seca pero igualmente quiero enseñarles cómo lo pueden hacer ahora vamos a esperar alrededor de unos 3 a 5 minutos a que esto se procese y se cocine como le llaman esta técnica que es la técnica la técnica del baking mientras tanto podemos ir bronceando nuestra piel con su bronzer favorito en este caso este es uno de los que más me gustan y es el de Too Faced huele delicioso y voy a sellarlo de esta manera aparte es muy muy ligero lo cual va a mantener la textura de mi piel sin ser afectada que es algo que siempre buscamos cuando nos maquillamos ya que el maquillaje crea capas en la piel que puede ser afectada la textura de nuestra piel básicamente lo que vamos a hacer para sellar esto va a ser aplicarlo justamente en el área donde aplicamos el bronzer o el área más bronceada y ustedes verán van a ver al momento como cambia la textura ya no se verá tan grasosito y se va a sentir más seco y obviamente esto hará que dure muchísimo más tu maquillaje después de esperar el tiempo necesario vamos a retirar esto con una brocha limpia muy importante una brocha gruesita como esta limpia y poco a poco chicas vamos a hacia afuera y ahí quedó aquí le hice un acercamiento para que vean realmente como se ve este maquillaje y este contorno desde o sea para que puedan ver mis poros puedan ver todos los efectos y exactamente como se mira en la vida real este contorno obviamente van a poder observar un poquito de líneas de expresión pero es totalmente natural pero que más se le puede pedir a la vida tengo 27 años y honestamente si se ve muy increíble estas técnicas así que mis amores practiquen hasta que les salgan y envíenme sus fotos envíenme sus trabajos a mi Instagram y envíenme todas sus fotos envíenme sus prácticas a mi Instagram Yeka Channel yo me llamo Yeka Channel en Facebook en YouTube en Instagram envíenmelo por DM de verdad yo soy súper feliz cuando ustedes me envían todo lo que practican y el progreso de cada una o cada uno de ustedes así que las estaré esperando por allá espero practiquen muchísimo espero que todo esto le haya ayudado y me muero de ganas por un próximo video así que te espero suscríbete sígueme en mis redes sociales y comenta aquí abajo qué tal te pareció qué tanto has aprendido qué técnica te pareció nueva me encanta saber todo lo que ustedes comentan no olviden darle like a este video y si realmente te interesa de que continúe con este curso de maquillaje gratis no olvides compartir este video con tus amigas amigos por facebook por whatsapp por instagram por donde más tú quieras en serio esto me ayuda muchísimo a seguir creciendo y que estos videos del curso de maquillaje cada día sean más y muchos más y todo lo que ustedes me pidan lo pueda lograr y hacer aquí en nuestro canal sin más les envío un beso súper grande mis amores y que tengan un hermoso día bye